ahora vamos a aprender a tejer este punto tablilla escalada que está hecho en dos agujas y es múltiplo de 8 como al inicio se forman estas ondas y acá en la altura se las se forman las ondas pero invertidas no es reversible por el otro lado queda al revés o sea que no es reversible ahora vamos a tejer este punto yo voy a hacer dos motivos por lo cual he puesto 16 puntos más los dos puntos de borde son un total 18 puntos ahora comenzamos con la primera hilera por ser la primera acuérdense que el punto de borde lo tejen al derecho entonces acá vamos a comenzar el motivo hacemos una lazada luego dos puntos derechos y luego saca dos puntos sin tejer o sea que los sacan ustedes así sin tejer tejen un punto derecho y estos dos puntos que ustedes no tejieron lo pasan por encima del punto derecho que han tejido así los pasan los dos puntos encima del punto derecho que han tejido ya luego tejen dos derechos una dos derechos lazada y un punto derecho hasta acá es un motivo vamos a hacer el siguiente motivo que es una lazada dos puntos derechos luego pasan estos dos siguientes puntos los sacan sin tejer ven los dos juntos así no los tejen tejen este siguiente punto al derecho y los dos puntos que dejaron sin tejer anteriormente miren los dos pasan por encima del punto que acaban de tejer ven así montan los dos puntos luego tejen dos puntos derechos una lazada y un derecho así acabó el segundo el siguiente motivo ya son dos motivos y después tejo el punto de borde la siguiente hilera tejen todos los puntos al revés así incluyendo las lazadas ven todos los puntos de toda la hilera lo tejen al revés y para seguir haciendo este punto ustedes tienen que seguir repitiendo estas dos hileras pero les quiero enseñar una pequeña variante ya vamos a repetir de nuevo la primera hilera pero con una variante igual saca el punto de borde luego una lazada ya luego tejen dos puntos derechos ya ahora la variante es en estos dos puntos que ustedes lo ponen lo tienen que sacar sin tejer yo en este punto le he sacado así como si lo fuera a tejer al revés pero si ustedes desean que acá les quede una cadenita sáquenlos como si fueran a tejer al derecho así ven así entonces tejen un punto y estos dos puntos que lo han sacado sin tejer lo ponen encima ven entonces así se va formando una cadenita luego después de esto tejen dos puntos derechos y una lazada y un punto derecho hasta acá es el motivo vamos a volver a repetir con esta variante ya comienzan el motivo con una lazada dos puntos derechos dos puntos sin tejer pero acuérdense que para que les salga esta cadenita entonces ustedes tienen que tomarlo como si los tejieran al derecho o sea hacia abajo los sacan tejen un punto al derecho y estos dos puntos sin tejer lo pasan por encima luego tejen dos puntos al derecho una lazada y un derecho y así termina el siguiente motivo luego este punto último al derecho la siguiente hilera la tejen al revés y así van repitiendo estas hileras la cantidad de veces que ustedes necesitan ahora quiero indicarles como queda diferente en depende como tomen los dos puntos juntos en la disminución doble del centro en este caso miren como queda cuando se toma esos dos puntos juntos pero como si los fueran a tejer al revés quedan así y en esta muestra ustedes esos dos puntos que los sacan sin tejer lo teje lo sacan pero como si lo fueran a tejer al derecho entonces así se forma esta cadenita en cambio acá se forma como una cadena pero diferente perfectamente